Hola, buenos días o buenas tardes. Este vídeo número 7 pienso es de Cantabria, de un pequeño pueblo en Noha y de Playa Noha. Como puedes ver, una playa de maravilla. Y ahora voy a bajar hasta ahí y para enseñar más cerca. Es un lugar de maravilla. Y aquí estoy por primera vez. Como he dicho en anteriores vídeos, que nos gusta este tipo de vídeos para apoyar este canal con este tema que conocemos más sitios bonitos dentro de España y dentro del mundo, donde va a viajar Noruega todavía. Pero, en este momento la gente me mira raro, pero no pasa nada. Y aquí estoy por primera vez y vamos a ver esto. Como he dicho antes, grabo vídeos de 5 o 6 minutos, en principio, para ahora, sin editar. Para apoyar este canal, suscribirse y un like para que más gente conoce sitios bonitos que existen. O alguien, por ejemplo, que vivía aquí y ahora no vive más. A mí me gusta ver, por ejemplo, lugares donde estoy yo, donde vivo y que vea en televisión o en Instagram o no lo sé. Entonces, pues vamos a bajar a esta playa y eso soy yo. Hay sol hoy aquí en Cantabria, pero también hay un viento que hace frío, frío, frío. Ok, yo no tengo hoy ni toalla ni nada para bañarme. Ajá. Espero que no camine muy rápido, que se vea bien. Pero, este camino, ahora este camino. Vamos a este camino, me parece más guay. 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 Me encanta este. Amarillo. Ese soy yo. Por primera vez en Cantabria. Guay. Que guay lugar. Ok. Como puedes ver, no hay mucha gente en la playa. Aquí, ahí. Pero. Me encanta el lugar. Me encanta el lugar. Me encanta el lugar. Guay. 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 Pues, voy a intentar acercarse más. Ahí, porque hay lugar. Y que. Estoy grabando esto con los videos. De. Un teléfono. Iphone. Y dale de mano. No tengo. Nada, nada, nada. Pienso, tengo en casa, pero no quiero llevarlo todavía. Solo quiero que. Grabo así. Una cosa rápida. Cuando. Cuando estás en Instagram, pones un Insta Story de 15 segundos. Así hago con este tema. No me preparo. No me grabo diez veces. Me grabo de primera vez. Digo que me digo. Me falta palabras. Me falta verbos. Me falta todo. Todavía en español. Pero. Más importante. No es mi español. Ni. Ni mi verbos. Es como lo digo. Correcto o no. O no. Es importante. Esta. Buenísima. Ay madre mía. Es de maravilla. En esta parte de España. No estaba antes. Uff. Falta mucho. Lugares. Falta ahí. Málaga. Granada. Benidorm. Ibiza. Quiero ir. Mallorca. Estaba. Pero poco a poco. España es súper grande. Cada día me gusta ver videos. También en YouTube. En Instagram. Bonitos lugares que gente pone de. Y de España y del mundo. Y. También quiero que. Este canal. Este justo video. O video anteriores que he grabado. Que sirven para eso. Para. Conocer lugares bonitos. Porque la verdad que. Venir en un lugar como esto. Es una. Maravilla. Wow. Espero que se puede. Un poco ver en video. Esta maravilla. Del lugar. Pues mira. Playa esta. Super enorme. Un pueblo. Noja. Y. Playa. Pienso que se llama. Noja. Playa de Noja. O una cosa así. Y. Está. Muy guay. Muy. Muy guay. I believe. I can fly. Wow. No hace tanto calor. Es un poco frío. La verdad. Porque hay mucho viento. Pienso. Seguro que se va a notar en. El. Vídeo. Que hay mucho viento. Pienso. Lugar. Yapa. Me canta. Seis minutos. Estoy grabando. Y. Voy a pasear un poco más ahí. Y voy a terminar justo aquí. Y. Lo he dicho. Digo antes. Digo antes. Para apoyar este canal. Con este tema. Que conocemos mucho. Lugares bonitos. Un like. Un subscribe. Y nada. Nos vemos. De otro lugar. Y de otros sitios. Muchos. Y que pare esta locura. Con coronavirus. Seguro que. Seguro que. Seguro que. Vemos de otros países. Y. Aquí. Termino. Que alguien. Hacia. Like. Muchas gracias. Y por alguien. Que vea también. Este vídeo. Sin hacer nada. Igualmente. Gracias. Saludos desde Cantabria. Cantabria. Adiós